¡En pocos instantes empezamos! ¡En pocos instantes empezamos! ¡En pocos instantes empezamos! Esta es la edición 18 de Fragmentos de Junio. ¡Bienvenidos, bienvenidas! Lo que nació como un encuentro espontáneo de danza se ha convertido en un festival emblemático en el que convergen diferentes expresiones artísticas contemporáneas del Ecuador y el mundo. En este breve espacio conoceremos a sus protagonistas. Esto es Fragmentos de Junio. Hola, ¿cómo están todos, todas? Y estamos ya en Fragmentos de Junio en este pequeño segmento en el cual vamos a conocer algunos de los protagonistas de este gran festival internacional. Tenemos ya con nosotros a Marianela Buá, que ya es bailarina profesional, coreógrafa y maestra de la danza. Ella pues nació en Cuba, pero reside desde hace algunos años en las Islas Mágicas de República Dominicana. Querida Marianela, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito de ti. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Encantada Marta. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, yo, bueno, como dijiste, bueno, nací en Guatemala, de padre cubano. Y viví toda mi vida en Cuba hasta más o menos los 50 años. Después fui a vivir a Estados Unidos y después aquí a República Dominicana. He fundado varias compañías desde el año 1988, la compañía Danza Abierta, después la compañía One Dance en Cuba por 15 años, después la compañía One Dance Action en Estados Unidos y después la compañía Nacional de Danza Contemporánea de República Dominicana que estuve dirigiendo hasta febrero de este año por 10 años. Y, bueno, pues toda la vida dedicada a la coreografía, a la enseñanza de la danza, a bailar y todo. Y últimamente muy concentrada en el trabajo de video y movimiento. Muy bien, entonces, Marianela comenzó, pues prácticamente, el tema de la danza desde que era jovencita, ¿no? Entonces ha sido un proceso que empezó, me imagino, en Cuba, que es uno de los países donde la danza clásica es muy fuerte. Entonces, ¿cómo fue ese proceso, Marianela? Bueno, yo me formé en danza contemporánea. Danza clásica hice ya cuando estaba en la Compañía Nacional. O sea, en Cuba hay una escuela muy fuerte de danza contemporánea como tal, sin ballet. Y después, bueno, con el tiempo, pues sí, me entrené también en ballet, etc. Pero sí estudié danza contemporánea. Y, bueno, estudié en Cuba, en la Escuela Nacional de Danza. Y después hice, bueno, la universidad, estudié lengua y literatura española. Y después estudié en Estados Unidos, en Temple University, en Filadelfia, un máster. Donde también fui profesora de esa universidad. Y, bueno, pues siempre aprendiendo, siempre aprendiendo, ¿no? Ha sido importante el apoyo seguramente del Estado, cuando has estado, por ejemplo, en Cuba. ¿Cómo ha sido quizás ese apoyo del Estado en lo que es las artes? Y tu experiencia en República Dominicana. ¿Cómo ha sido también ese proceso? Bueno, la verdad que yo he tenido mucha suerte siempre. O sea, en Cuba mi compañía, pues, vaya, en Cuba nada es privado. Entonces sí tenía el apoyo del Estado para hacer mi compañía de danza abierta. En Cuba hay un gran apoyo para el arte. Hay otros problemas más graves, muy graves, pero hay apoyo para el arte y para la educación artística. Y después en Estados Unidos, bueno, que de una forma mucho más privada, creé mi compañía, One Dance Action. Tenía mi propio estudio. Lo importante es no parar. Y aquí tuve la suerte de que yo vine a vivir en República Dominicana para fundar una compañía que no existía. O sea, la Compañía Nacional de Daza Contemporánea del Estado Dominicano. Y ha sido 10 años maravilloso enseñando, fundando, creando, viajando, siempre viajando por todo el mundo, enseñando y siempre haciendo nuevas obras. Lo importante es crear, ¿no? Ya, ¿y a qué países ha viajado Marianela con su arte? Bueno, no sé, muchos, muchos, toda Europa, varios países de África, Asia, Latinoamérica. Son muchos años de carrera, muchos, muchos años de carrera, mucha obra. Es toda la vida dedicada a esto, ¿no? Y, bueno, a Ecuador también he estado hace años, hace muchos años. Y he estado, Jorge me ha invitado varias veces, pero por distintas razones no he podido ir. Y hasta que por fin ahora, aunque sea de una manera virtual, ahí estamos. Muy bien, en todo caso, pues ya vamos adentrándonos un poquito más en el tema de fragmentos de junio y en una de tus obras, No Contact. ¿Cómo fue esta experiencia? Bueno, No Contact es la residencia, ¿no? El trabajo de enseñar un taller y después hacer una muestra que se va a presentar el día 24. Se llama Residencia de No Contacto y Corio Video, ¿no? Donde había 22 estudiantes, que ya se terminó este taller. Y fue maravilloso, una experiencia maravillosa, mezclando la composición coreográfica con la forma de filmar las obras en el confinamiento, convertir la cámara en el público, en el escenario, en todo, ¿no? Todo lo que nos falta en la presencialidad está en la cámara del confinamiento y en la forma de filmarnos, filmar la danza. Ya, y también tenemos otra obra en fragmentos de junio. Se llama La Gran Fuga. Cuéntanos también acerca de esa obra. Mira, yo he estado todo el confinamiento creando lo que yo he llamado coreovideos. Porque son videos desde la perspectiva del coreógrafo. Es el coreógrafo quien los crea. Y, por lo tanto, siguen siendo compositivos. Hay una mentalidad muy compositiva del movimiento y muy performática. Y La Gran Fuga es una obra de 16 minutos, bastante más larga de lo que yo suelo hacer, que me pidió Jorge, especialmente para el festival. Y, bueno, como su nombre lo indica, es La Gran Fuga. No sé muy bien por qué, pero es la necesidad de fugarse de toda esta situación. Y, al mismo tiempo, la música que utilizo es La Gran Fuga de Beethoven. ¿No? El tiempo que dura La Gran Fuga de Beethoven dura... Son muchas imágenes, muchas imágenes del dolor, de la vivencia, también del confinamiento y también de los escapes, ¿no? Cuando me he logrado ir al bosque o cuando he logrado salir del encierro. Es una obra muy abstracta y muy fuerte al mismo tiempo, con imágenes muy, muy, muy fuertes. El dolor que me da de ver la alegría dominicana maltratada por la pandemia, la parte cultural, es muchas cosas, muchas cosas se tratan en ese video, en apenas 16 minutos, y con imágenes, imágenes, imágenes y música. Y, en La Gran Fuga, estuviste también con un acompañamiento. ¿En qué sentido? No entiendo. O sea, creo, ¿estuviste sola o estuviste con alguien? No, no, no. Yo sola con la muchacha que me ayuda aquí en la casa. La persona que me ayuda aquí en la casa, que se llama Miriam Campuzano, que es una maravillosa mujer que lleva muchos años conmigo. Primero cuidó a mi mamá cuando mi mamá estaba muy enferma, y después está aquí conmigo en la casa, es la que me ayuda con las cosas de la casa. Una mujer bella. Y entonces, pues, yo digo que ella baila conmigo porque es la única otra persona que aparece en el video, es Miriam, ¿no? Que ha estado todo el confinamiento aquí con nosotros. Mariela, ¿cómo fue tu confinamiento? ¿Qué procesos viviste en el confinamiento? Bueno, para mí, yo sigo en el confinamiento, ¿no? Yo sigo totalmente en el confinamiento porque, bueno, yo no salgo de aquí a nada más que no sea lo más estrictamente necesario. Así que sigo confinada. Y para mí no se lo acabará hasta que no haya una vacuna o no haya una cosa que diga ya no hay. Porque me da pánico enfermarme. Y porque no tengo por qué salir a la calle. O sea, todo mi trabajo lo estoy realizando aquí con los coreovideos. Estoy creando. Y online. O sea, que estoy enseñando, creando y enseñando, ¿no? Ahora, bueno, el taller en Ecuador, pero también mañana comienzo a enseñar a diferentes universidades en Estados Unidos. George & Cure University, Alfred University. También coreovideo, creación coreográfica en el confinamiento. Ese tipo de trabajo que estoy haciendo. Entonces, para mí el confinamiento ha sido muy doloroso, muy terrible. Me ha hecho cuestionarme todas las cosas del mundo. Pero al mismo tiempo ha sido muy productivo a nivel creativo. Bueno, pues a todos nos ha puesto a pensar el tema de la pandemia, nuestros trabajos, lo que hemos dejado de hacer, lo que queremos hacer, tantas vivencias. Y cómo ha sido este proceso también de dar clases virtuales, ¿no? Porque escucho, pues, que obviamente el contacto físico siempre es muy importante. Pero esta nueva realidad prácticamente nos obliga a usar la tecnología para dar las clases. ¿Cómo ha sido este proceso para ti? Sí, bueno, también otro reto muy grande. Cómo enseñar una clase de danza que tiene que ver con textura, con sudor, con piel, con contacto directo. Por eso se llama, el taller que le di a Ecuador al festival, se llama no contacto. O sea, cómo hacemos con el no contacto para improvisar. Y con qué cosas nuevas vamos a contactar. Con nosotros mismos, con lo que nos rodea, con la familia que está en la casa. Podemos bailar también. Ellos también nos pueden filmar, nos podemos filmar a ellos. O sea, ¿qué podemos hacer? A partir de no poder estar en un salón. ¿Cómo debemos seguirnos entrenando, etcétera? Ahora, la cuestión de reunirnos a intentar improvisar a través de Zoom, etcétera, es un gran reto. ¿Cómo mantener eso vivo físico? Que todavía la fisicalidad continúe, a pesar de estar viendo unos cuadritos planos unos a otros, ¿no? En la pantalla. Pero a mí me parece muy interesante. Muy interesante. Muy bien, Marianela, en todo caso la invitación para todos nuestros amigos, amigas que nos están viendo, para que puedan ver tus obras a través de Fragmentos de Junio. Cómo no, el día 24 de octubre, ahora ya el próximo día 24 y el 25. El 24 se pone la muestra del taller de no contacto, que dura como 10 minutos, donde es un poco para que la gente siente el espíritu que tuvo el taller y también los trabajos que los talleristas realizaron de Corio Video, que son casi todos excelentes. Y después el 25 fue la presentación de la gran fuga, el video ya, ya el video de 16 minutos. Ahora, los horarios yo no los sé, ni tampoco sé cómo la gente accede a eso. ¿Tú puedes explicarlo, Seada? Claro que sí, sí. Ya tenemos justamente un link donde las personas pueden ver cómo acceder. Tenemos una plataforma, Teatreros, donde ellos pueden, las personas pueden ingresar para acceder a los links y pues a todas las obras. Y también vamos a dejar esta información por aquí para que todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo puedan acceder. ¿Y sabes el horario? Pues sí, claro, 20 horas, tengo entendido, porque empieza 8 de la noche en Ecuador, en breve. Teatreros.club, por supuesto, a través de esta plataforma pueden acceder a todos los eventos de Fragmentos de Junio. Mi querida Marianela Boán, muchas gracias por acceder a este pequeño espacio para contarnos un poco más acerca de ti, acerca de tu participación en Fragmentos de Junio y esperamos también muy pronto tenerte en el Ecuador. Ah, muchísimas gracias a usted y claro, estaré por allá. Ya os lo me digo que en el 2022 seguro voy allá. Así que ya veré. Muchas gracias. Ok. Chao, Marianela. Bye. Chao. Conozcamos el cronograma de obras de Fragmentos de Junio. Octubre 25, desde Riobamba, Ecuador. Los Danzantes, Grupo Danzarte. Desde Panamá, el umbral, Marilín Atie. Video, la gran fuga, de Marielena Boán, República Dominicana. ¿Quieres ver toda la programación de la 18ª edición de Fragmentos de Junio? Ingresa a la plataforma virtual fragmentosdejunio.teatreros.club y conoce los diferentes paquetes para que disfrutes de cada uno de nuestros eventos. Más información en nuestras redes sociales, arroba Fragmentos de Junio. Queremos agradecer a las instituciones y marcas que hicieron posible el festival Fragmentos de Junio, 18ª edición. Fragmentos de Junio llegó a ustedes gracias a... Una producción de Sinergia. 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 SINERGIA.